¿Qué va a hacer pasar al escenario? 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 ¿El Ciberseguría se colabora? ¿No se compite? La verdad es que la empresa a cargo, no voy a decir el nombre, pero la empresa a cargo hizo todo menos problemas. Se encerró en un búnker, escondió la cabeza en la arena. Bueno, también hubo ataques en septiembre del año pasado en el Poder Judicial, estuvo el robo de los correos electrónicos del ELEMCO, entonces pocas cosas no han pasado acá. Y eso significa que tenemos la urgencia de tener un marco legal apropiado. Y este es un marco legal que ha sido bien importante en realidad en otros países del mundo. Si ustedes se fueran a hablar con amigos de otros países de Latinoamérica, se van a dar cuenta que en realidad, nuestra realidad es bien especial en el sentido de que la primera política nacional de ciberseguridad fue partida en el gobierno de Michel Bachelet y después fue continuada en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces en el fondo hay consenso, tanto de izquierda como de derecha, de que esta es una cuestión importante y eso es algo que normalmente no pasa. Siempre hay un sector que cree que es importante y el otro se opone. que acá no. Si ustedes tienen, de repente, se han dado una vuelta por las sesiones del Senado y la Cámara de Diputados, no son muy entretenidas, ¿verdad? Pero la verdad es que sí hay consenso, hay diferencias pequeñas, pero hay consenso entre el tema como tema es súper importante. En este minuto está el segundo trámite que fue aprobado por el proyecto de ley marco, fue aprobado por una unidad en la Cámara, en el Senado, perdón, y ahora está el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Eso significa que ya están las últimas, ya que te faltan apenas unos pocos detalles para ser discutidos y aprobados y salir promulgados como ley. Lo que nosotros de verdad esperamos es que suceda dentro de los días del año. El programa del presidente Boric propuso, por sobre lo que había ya, de los dos presidentes, la implementación robusta de una política nacional de ciencia. y nosotros ya tuvimos una, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una política que terminó el año pasado y lo que nosotros hicimos fue cuatro cosas. Primero, evaluar esa política para ver cómo nos había ido. Segundo, elaboramos una nueva política nacional de ciencia y seguridad para los próximos cinco años y es importante porque es el mapa, es la hoja de ruta que nos permite decir ok, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, otro. Tercero, una cuestión re importante, que a mí en lo particular como director del SACI me interesa mucho, establecimos la obligación de que los servicios públicos notifiquen los incidentes o ataques de ciencia y seguridad que sufran. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión? Y aquí quiero detenerme un segundo. No es por joder, no es porque en realidad nosotros creamos que es importante meterle a... Alguien ha enfrentado incidentes de ciberseguridad en sus instituciones y le va a trabajar. Ok, generalmente, ya. Los que tuvieron la experiencia fue tranquila, fue amable, fue reposada. No, uno da un buen pensil, creo que viene y después es caparilla y después es como que mierda hago. Entonces, el punto es que no son experiencias agradables y a nadie le gustaría tampoco meter ahí dentro una obligación de, oye, antes de que pasen tres horas, de localizarle al SACI del gobierno, que estás teniendo un problema, ¿ya? Cuando establecimos esta obligación, todo el mundo quedó así como, ¿pero por qué tenemos que notificar al SACI? Bueno, la respuesta es la siguiente. ¿Alguien vio una mente brillante? ¿La película? Sí, sí, sí. Bueno, la decisión entre... Y les digo esto porque nosotros estudiamos otras cosas, teoría de juego, somos bien nerd dentro del SACI del gobierno. Estudiamos teoría de juego y nos dimos cuenta que la decisión entre notificar y no notificar es un equilibrio del nacho, ¿ya? Todo el mundo prefiere consistentemente no notificar porque, desde la percepción del que está sufriendo el problema, es mejor no notificar. ¿Para qué voy a notificar? Para que todo el mundo se entere de que me ocurrió algo, de que es casi como que me entraron a robar y de tonto me sacaron las cosas, cuando es todo lo contrario. Entonces, necesitamos una iniciativa de política pública que cambie un poco el panorama y que rompa este equilibrio del nacho y que nos obligue a entregar información. Se pueden hacer cosas súper interesantes con esa información. Por ejemplo, hay un estudio del año 2016 donde lo que hicieron fue tomar todas las brechas de seguridad de los servicios públicos en Estados Unidos y mapearlas en un gráfico contra la cantidad de personas que trabajan dentro de las instituciones y el gráfico es casi lineal. ¿Quién les diría un gráfico así? Que en realidad el factor más importante que predice la posibilidad de que todas tengas una brecha de datos en los próximos años no es si tienes o no tienes un CIEM, no es si tienes o no tienes Antilibus o un IBS o un IDS o tienes... No, el factor más importante es la cantidad de personas. Porque las personas que estamos, nos falta capacitación, la mayor parte de las personas dentro de las instituciones no tienen idea de cienseguridad y por lo tanto el mayor riesgo tuyo hoy no es la parte tecnológica, es las personas. Entonces, si tuviéramos datos, eso fue logrado con datos de notificaciones en Estados Unidos porque Estados Unidos se notifica desde el año 2009. Acá no lo teníamos, lo implantamos y realmente creemos que luego de que pase esta resistencia inicial podemos obtener buenos datos que nos van a permitir hacer cuestiones reinteresantes en el futuro cercano. ¿Ya? Datos. Ese es nuestro mantra. Datos dentro del CIEM de gobierno. Lo necesitamos para poder alimentar el ecosistema y para poder entender qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar el ecosistema con ustedes. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo como gobierno? Avanzando la nueva institucionalidad de la cienseguridad y fortaleciendo las capacidades actuales del siguiente gobierno. Esto es un diagrama simple, un histograma que muestra la cantidad de medidas que fueron cumplidas, cumplidas a media y no cumplidas dentro de la primera política. La segunda política no lo hicimos perfecto. Había distintas instituciones destacadas de distintas partes de la política nacional y esperamos poder hacerlo mejor con la segunda política que viene pronto para todos aquellos que se preguntaban oye, ¿pero en dónde está la segunda política? ¿Si ya la aprobaron? No, no la han aprobado. Esta política está siendo regresada en Contraloría General de la República. Pronto va a ser aprobada y entregada al presidente, pero todavía no. Se van a enterar, no se preocupen. Entonces, ¿qué cambios hay en esta nueva política? Bueno, hay un foco en las personas. Ya hay un enfoque de género que no existía en la primera reacción y que hoy día es impensable no tenerlo. Hay también un foco en niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, entre otros. También hay una mejora del proceso. En vez de tener una sola política monolítica, tal como el código, tener una sola política monolítica es una mala idea, es bueno popularizar, entonces lo que hay es una separación entre la política pública per se y un plan de acción que va a salir cada dos años con distintas medidas para poder cumplir con la política. Y hay un proceso participativo, aún más participativo que la primera política. Hay dos consultas ciudadanas, hubo dos consultas ciudadanas, hubo seis sesiones de audiencia, hubo participación activa del Comité Ministerial de Ciberseguridad. Entonces, el proceso mejoró sustancialmente. Finalmente, la nueva política tiene cinco objetivos transversales, cinco objetivos estratégicos y varios ejes transversales. Es muy similar, de alguna manera, a la primera en esta, en la estructura. No en las medidas, sino en la estructura. Y eso es bueno. Perdón, perdón, perdón. Eso es bueno, porque es difícil hablar de esta mañana. Eso es bueno, porque significa que en la continuidad nos damos cuenta que estamos haciéndolo bien. ¿Ya? Los objetivos para la próxima estrategia son infraestructura resiliente, derechos de las personas, cultura de ciberseguridad, coordinación nacional e internacional. Y uno que me gusta mucho en lo personal, fomento a la industria y a la investigación científica. Eso es lo que va a permitir, entre otros, tener iniciativas de investigación al alero de instituciones como INACAP y como otras que se han dedicado a la ciberseguridad en los últimos años. De ahí es donde esperamos que salgan investigaciones interesantes que se puedan transformar en startups tecnológicos, que puedan transformarse en iniciativas que podamos adquirir dentro del gobierno también para proteger de mejor manera al Estado. En fin, es un poco la experiencia que nosotros tuvimos en Israel a principios de este año. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad? Fue una iniciativa presentada en el gobierno de Sebastián Piñera, que forma parte de la política nacional 2018-2022, que ya terminó. Fue aprobado de forma unánime y ahora en este minuto está siendo aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la Cámara de Diputados. Justo anoche estaba siendo discutido la iniciativa de Hacking Ético, que es una de las más señeras, una de las que la comunidad técnica ha tenido más interés. Y tengo el placer de contarles que fue aprobada para el Estado. Por lo tanto, desde ahora, los hackers éticos no necesitan autorización para realizar Hacking Ético al Estado. ¡Bravo! Este es un logro de todos ustedes y de todas las personas que han participado en el proceso. Bueno, este proyecto de consenso forma parte de la Agenda de Seguridad Pública y del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Congreso Nacional en esa materia. Entonces, esto es algo que de verdad va a salir de aquí a final de año. Y vamos a poder tener la suerte de tener, por primera vez, una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Porque el proyecto de ley marco establece un modelo de gobernanza, es decir, cómo demonios controlamos el que las cosas no se desbanden dentro del país en términos de las iniciativas de ciberseguridad. Este modelo de gobernanza promueve la gestión de riesgos, la implementación de estándares de ciberseguridad, mejora la prevención, la contención, la resolución, la respuesta a incidentes. Y eso lo hace basado en dos cosas. Primero, la creación de un CECIRT nacional, que es tomar el CECIRT actual y hacerlo crecer de manera que dé servicios a todo el sector público y a algunos privados. Y ahí voy a decir enseguida qué privados y en qué condiciones. Y segundo, crea el CECIRT de la Defensa Nacional. Hoy día, en Defensa existe un centro coordinador, no es un CECIRT de la Defensa estrictamente hablando, pero desde la promulgación va a existir el CECIRT de la Defensa y ustedes, alumnos de Ingeniería en Ciberseguridad, van a tener, y también de Ingeniería en Computación, Informal y de todas las demás, van a tener la opción de irse a trabajar no a uno, sino a dos lugares. Van a tener la oportunidad de irse a trabajar con nosotros al CECIRT de gobierno o al CECIRT de la Defensa o a otro montón de lugares. En este minuto, nosotros calculamos que existe una brecha de alrededor de 28.000 expertos en ciberseguridad en Chile. Y esa brecha no se va a cerrar más o menos hasta el año 2033, si nuestros cálculos son correctos. Y eso fue lo primero que intentamos hacer cuando llegamos al gobierno, fue, ok, ¿cuántos expertos faltan? Ya hicimos un modelo económico de oferta y demanda laboral y llegamos a, ¿qué?, 28.000 aproximadamente. Y otra cosa que es fundamental es que el proyecto de la Inmarco subraya lo que está ahí dicho al medio, en rojo. Subraya un modelo basado en un sistema de colaboración público-privada, ¿ya? Acá el gobierno no tiene mucho que decir por sí solo. Son los privados los que colocan la tecnología, los que colocan las herramientas y los que controlan la mayor parte de la infraestructura, ¿ya? Y eso es así en todos los países del mundo. Entonces, no puede ser pensado la estrategia de ciberseguridad por un país, si no es a través de colaboración público-privada, ya con obligaciones y con sanciones diferenciadas por riesgo y tamaño, y aquí quiero ser muy cuidadoso y muy enfático, no se trata de multar al negocio de la señora Juanita con 3.000 UTM porque no usa un antivirus. Obviamente aquí hay diferencias dependiendo del tamaño de las distintas organizaciones y de las responsabilidades sobre los datos de los chilenos y las chilenas de las distintas organizaciones. Entonces, lo más importante en el proyecto de ley es que se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, el Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad, y esto nos va a permitir como país gestionar los incidentes de ciberseguridad, regular, fiscalizar, dirigir y administrar, dirigido o administrado por un director o directora nacional que va a ser nombrado conforme a alta dirección pública y va a tener personal que se va a regir por el Código del Trabajo. Eso quiere decir que no va a ser un típico servicio público, a todo esto va a ser un servicio público nuevo, independiente, que no se va a regir por lo que en el sector público se conoce como el Estatuto Administrativo, que es, yo diría que es tal vez necesario, pero es increíblemente poco flexible. En cambio, se rige por el Código del Trabajo, lo que nos da la libertad, por ejemplo, de contratar personas para realizar turnos 24-7, que es lo que nosotros hacemos dentro de nuestro SOT en el CECIR de Gobierno. Eso no podría ser posible en un esquema tradicional, de servicio público tradicional. ¿Qué otras cosas tiene el Proyecto Ley Marco? Incorpora dos conceptos importantísimos, el de servicios esenciales y el de operadores de importancia vital. Los servicios esenciales es un conjunto de áreas que no pueden fallar, por ejemplo, salud, transporte, vivienda, educación. Y los operadores de importancia vital son aquellos operadores e instituciones que dan estos servicios y que por lo tanto son tan importantes que su infraestructura de información no puede fallar. Los operadores de importancia vital tienen varios deberes y son ellos los que van a quedar privados, la mayor parte de ellos, pero algunos de ellos públicos también, son ellos los que van a quedar por debajo de la facultad de la agencia para monitorear y para apoyar el que no se caiga. Porque en caso de caerse, simplemente podría ser eventualmente un desastre. Ahora, estos deberes específicos que son de alto estándar se aplican a organismos del Estado con competencias específicas sobre servicios esenciales. Eso quiere decir que se aplica de manera diferenciada también. Hay servicios públicos chicos, hay servicios públicos más grandes, con más presupuesto. Uno no le exige lo mismo a aquel que no tiene lo mismo y que no puede lo mismo. Y finalmente, bueno, una de las misiones importantísimas que va a tener la agencia, la ANSI, es establecer protocolos y estándares a ser cumplidos por la mayor parte de las instituciones y también diferenciados por tipo de organización, diferenciados por tamaño, diferenciados por capacidades. Nosotros tenemos plena conciencia de que en el sector público hay instituciones que tienen apenas una persona dedicada a ciberseguridad, a tecnología, a arreglar los computadores, a barrer el laboratorio cuando todo el mundo se va. Entonces, ese tipo de cosas también, obviamente, hay que tomarlas en cuenta. No hay que ser naíf, no hay que ser inocente en eso. Y por lo tanto, hay que generar paquetes de ayuda, de apoyo para los distintos actores que van a estar involucrados dentro de este ecosistema. El proyecto de ley marco perfecciona normas relativas a la obligación de reportar vulnerabilidades para decir un poquito más de lo que ya está dicho, establece obligaciones específicas al Estado y al sector privado. Algunas de esas, por ejemplo, van a tener que cuidar más su infraestructura tecnológica. Algunas de las lecciones aprendidas, por ejemplo, que sacamos del caso muy reciente de IFX es que uno no puede tener, por ejemplo, que es algo que ahora suena obvio, pero que en términos de lógica de gasto público no lo era, uno no puede tener su infraestructura tecnológica y además sus respaldos y además sus servicios de seguridad, todo en el mismo producto, todo en la misma máquina. Eso es absurdo. No puede ser. Entonces, el proyecto de ley marco perfecciona las normas relativas a la obligación de reportar vulnerabilidades e incidentes de seguridad, tanto en el sector público como privado. En el sector público incluye la protección del hacking ético. Así que si se sienten arriesgados el día de hoy... No, no el día de hoy. Esperen a que se promulgue la ley. Esperen a que se promulgue la ley y si se sienten arriesgados, entonces pueden empezar a hacer hacking ético a los servicios públicos y avisarnos, por supuesto. Establece obligaciones específicas en materia de ciberseguridad incorporando educación, capacitación, buenas prácticas e higiene digital. Una de mis ideas, más arriesgadas que no tenga idea si voy a ser capaz de implementar, es desarrollar flyers que tú puedas pegar arriba de los urinarios en el baño de los hombres y arriba de las tazas en el baño de las mujeres que diga ciberhigiene es lo mismo que higiene para ti ahora. No sé si me van a dejar sacarlo, pero al menos está la idea. Y con todo esto buscamos un ecosistema normativo en materia de ciberseguridad y sectores regulados bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Yo creo que, en realidad, estamos, como dije al comienzo, en una coyuntura súper interesante. Dentro de pocos meses va a estar promulgada la ley. Vamos a tener una agencia, vamos a necesitar más personas. Así que los que estén acá, que todavía no se han graduado, gradúense luego, salgan y mándenos sus currículos porque vamos a necesitar hacer crecer el equipo un montón. Un millón de gracias. Aplausos. 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 Aplausos.